1 guiso de patata con carne y verdura Hoy hacemos un guiso de patatas con carne y verdura, también llamado guisadillo malagueño Pues vamos a comenzar sellando la carne Yo voy a utilizar agujas de ternera, que es una parte muy tierna y jugosa Podéis poner cerdo, lomo de cerdo, cabezal, pollo, costilla, yo en este caso voy a utilizar agujas de ternera Para sellar la carne, en una olla hemos puesto aceite, vale, unas 6 cucharadas, un buen chorro de aceite de oliva Vamos a esperar a que el aceite esté caliente y vamos a sellar la carne, a dorarla un par de minutos por cada cara Para que se quede así muy jugosa y tierna Pues vamos a ir haciendo en las tandas que sea necesaria para sellar toda la carne Yo estoy utilizando un kilo de la aguja de ternera Como siempre, al final en la cajita de información les dejo todas las cantidades utilizadas e ingredientes Cuando la carne está sellada, vamos a ir sacando y reservando No he puesto aún nada de sal, ni pimienta Ahora aquí pondremos pellizquito de sal Y toque de pimienta Como siempre, sal y pimienta al gusto Mientras sellamos la carne, vamos a ir cortando y troceando las verduras para ir avanzando Aquí tengo ya unos ajitos, unos dientes de ajo muy picaditos Tengo una cebolla muy picadita también Ahora vamos con un puerro, ¿vale? Vamos a quitar al puerro esta primera capa Vamos a trocear lo blanco del puerro Haremos un corte aquí así En cruz Y pondremos bajo el grifo Porque siempre estas primeras capas del puerro pueden tener tierra Así que vamos a lavar y a trocear Y a continuación vamos a pelar y a trocear un par de zanahorias Cortamos las zanahorias así en rodajitas Una vez que hemos sellado la carne y hemos reservado Vamos a añadir los ajos que tenemos aquí muy picaditos Y vamos a esperar un par de minutitos a que empiecen a dorar A continuación vamos a añadir la cebolla Y el puerro Seguidamente también añadimos la zanahoria Ahora vamos a poner un pelliquito de sal Y a fuego medio bajo vamos a esperar a que estas verduras vayan pochando Ahora vamos con el pimiento Pimiento verde que hemos cortado así a tirita Y ahora lo vamos a poner a cuadraditos muy pequeñitos Y hacemos lo mismo con el pimiento rojo Y ahora añadimos el pimiento Bueno mirad esto va tomando ya un aspecto estupendo Y está dando un olor maravilloso Entonces ahora es el turno de poner dos hojitas de laurel Vamos a poner unos granos de pimienta negra Y unos clavitos de olor Vamos a añadir una cucharada de carne de pimiento choricero Que le da muy buen sabor Y también vamos a añadir una cucharada de pimentón dulce Vamos a sofreír un par de minutitos para que no se nos queme el pimentón Y a continuación vamos a echar tomate Yo estoy poniendo tomate natural troceado, pelado y troceado Podéis poner tomate triturado o tomate frito Vamos a sofreír el tomate y a esperar un poquito a que suelte todo el agua Y ahora que el tomate ya ha evaporado todo el agua Vamos a añadir la carne Así con cuidadito Vamos añadiendo Y todo el juguito que haya soltado Vamos a mezclar bien Con todas las verduras Vamos a añadir también un vaso de vino blanco Vamos a esperar dos minutitos a que evapore el alcohol Y ahora que ha evaporado el alcohol Vamos a cubrir con agua Así Unos dos deditos por encima Que quede el agua Vamos Yo lo voy a hacer Lo voy a cocinar con la olla a presión Y en unos 30 minutitos Ahora taparemos Cuando empiece a salir el vapor Pondremos la válvula Y en unos 30 minutitos estará listo Si lo hacemos Lo dejamos sin olla a presión Menos ya convencional Esta tendría que estar unos 60 minutos El doble de tiempo Ya ha comenzado a salir el vapor Pues vamos a poner la válvula o pesa Cuando empiece a girar Empezarán unos 5 minutitos aproximadamente Lo tendremos unos 30 minutos a fuego medio o bajo Pues ya hemos retirado la olla del fuego Hemos esperado a que la válvula se pare Hemos quitado la válvula Y cuando ha salido todo el vapor Hemos abierto la olla Ahora vamos a poner unos guisantes En mi caso son congelados También vamos a poner unas zanahorias Zanahorias baby en mi caso Y aquí tengo dos patatas que hemos pelado Y ahora vamos a cortar así A cachelo Mirad No llegamos a hacer el corte Y vamos a añadir también Añadimos también las patatas Y ahora ya vamos a dejar cocinar Pues unos 20 minutos aproximadamente O el tiempo que la patata necesite Hasta que esté tierna La patata con los guisantes y las zanahorias Que acabamos de echar Las cocinamos sin cerrar la olla Dejamos así un poquito Para que vaya saliendo el vapor Y así nos ha quedado nuestro guiso De patatas con carne y verduras Mirad Un plato muy completo y exquisito Ideal para estos días de frío Muchas verduritas Una carne muy tierna y sabrosa Sus patatas Tenemos un plato exquisito Y muy completo Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado ¡Gracias!